Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren. Por aquí saludando a su amigo José Torres. Voy a cantarles esta vez una canción de marihuana para toda la gente que les gusta la marihuana, a toda la gente que les gusta este tipo de canción, que están sonando mucho. Se llama En Menos de Un Minuto, apenas me la aprendí ahora, en este ratito. Es primera vez que la voy a cantar, ojalá que les guste. Si les gusta, me ayudan a compartirla, a darle un like y a dejar su comentario por ahí. ¡Sale! Suena más o menos así. Pa' no ponerme a pensar, mejor me pongo a fumar, hervita mala, como me encanta. Nadie sabe los problemas que hay en casa. De fresa me gusta más, en un papel especial, olor durador. Me va pegando, el efecto del humito va ingresando. Si me quedo callado es porque ya llegué al espacio, en un minuto me pongo bien marihuana. Aquí no hay picón, si ando grifo estoy, rebajado. Las calles del Estelé, a como las extrañé, y en la escuelita, dejé la clica. La vida se va a irme a hablar, si me toca me da igual. Y este leñito, se lo dedico, los que se adelantaron en el camino. Si me quedo callado es porque ya llegué al espacio, en un minuto me pongo bien marihuana. Aquí no hay picón, si ando grifo estoy, relajado. Marihuana. Aquí no hay esta bonita canción, es primera vez que la canto. Si salió un error por ahí me disculpan y si les gustó me van a compartirla. Sale, gracias. Saludos de partes míos de Torres.